TRASCENDIDOS Por más que el morenista Américo Villarreal quiera tapar el sol con un dedo y afirme que en Tamaulipas está avanzando en el combate al crimen la realidad es otra muy distinta El atentado contra Héctor Joel Villegas secretario de gobierno pone en evidencia el control que tiene el narco sobre las carreteras de ese estado porque ayer balearon al número 2 del gobierno tamaulipeco pero día a día esa inseguridad la viven miles de personas que utilizan las vías de la entidad Tan es así que la administración de Villarreal como solución al problema recomendó a sus gobernados no viajar de noche Afortunadamente Villegas salió ileso del atentado La magnitud del ataque recuerda por supuesto al que cobró la vida del priista Rodolfo Torres fue en junio del 2010 cuando un comando armado ejecutó al entonces candidato priista a la gobernatura de Tamaulipas Han pasado 13 años de ese crimen y han desfilado por el gobierno el priista Egidio Torres el panista Francisco García Cabeza de Vaca y ahora el morenista Aménico Villarreal Mucho cambio de colores pero la misma amenaza de la narcoviolencia La morenista Claudia Sheinbaum salió con la novedad de que dejó el cargo de jefe de gobierno no porque se lo exigiera el partido para competir por la candidatura presidencial sino porque hizo una encuesta según dijo el 70% de la gente apoyó que dejara el cargo ¿Segura que quiere presumir ese dato? Es pregunta ¡Auch! Resbaló feo Luisa alcalde en su primer misión como secretaria de gobernación Al pretender exigirle un informe a la Suprema Corte invocó la ley de la administración pública federal pero a la abogada con maestría en Berkeley se le olvidó que dicho ordenamiento no aplica para el poder judicial Como sea las y los ministros aceptaron responder su pregunta en aras de abonar al diálogo y no a la confrontación y la respuesta fue clara y contundente ¿No se han bajado el sueldo porque no es posible legalmente? Lo más interesante es que en su respuesta la Corte puso en la mesa un asunto incómodo ¿Cuánto es lo que realmente gana el presidente? Porque el jefe del ejecutivo presume que se reduja el salario y quiere que todos ganen lo mismo Pero sus percepciones reales son mucho más grandes de lo que él dice Mantener a Andrés Manuel López Obrador y su familia les implica a las y los mexicanos tener que pagar su residencia en el palacio el aparato de seguridad la alimentación el transporte todos servicios de salud y otros muchos gastos inherentes al cargo Pero de eso mejor no hablamos ¿Verdad? Vaya que es rara la política Si usted defrauda al gobierno lo más probable es que se vaya a la cárcel Pero si un gobierno lo defrauda a usted le volverá a pedir su voto bajo reserva que se publica en el periódico El Universal El lego presidencial Luego de la euforia de los muñecos hamblitos parlantes el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió su lego un juguete en miniatura copia de los muñecos que produce la firma danesa en nuestro país El mandatario eligió su primer encuentro de trabajo con la nueva canciller Alicia Bárcena Ibarra y con la titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana Rosa Isela Rodríguez y su equipo de trabajo para lucir su lego de AMLO En una fotografía del encuentro se aprecia junto al mandatario a su lado izquierdo la figura en miniatura con un atril y la bandera de México muñecos con su imagen y un zócalo con 250 mil personas coreando su nombre desde luego que el lego presidencial está a todo lo que da Otro gallo para la contienda presidencial Y ya que la carrera presidencial va a mayor velocidad que la que corren Max Verstappen y Checo Pérez el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez de MC informó que entró a un periodo de reflexión para definir su futuro político y analiza si forma parte de un nuevo proyecto que lo ponga al frente de alguna candidatura en el proceso electoral de 2024 Sin mencionar si se trata del proceso interno de su partido que comienza en 15 días con las reuniones previas de su consejo nacional Nos dicen que Alfaro tomará una decisión este fin de semana Anótelo no sea que haya un gallo más a la lista de aspirantes presidenciales Cuadri El candidato 3 de 3 El diputado federal del PAN Gabriel Cuadri aseguró que es falso que no se puede registrar como aspirante presidencial Ya explicó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que tiene a salvo sus derechos políticos Dentro del PAN ayer se avivaron las versiones que señalaban que Cuadri sería el siguiente en bajarse de la contienda debido a que no cubre el requisito de cumplir la llamada ley 3 de 3 que impide competir por cargos públicos a quienes hayan incurrido en actos de violencia política por razón de género El excandidato presidencial de Nueva Alianza en 2012 fue sancionado por agredir a su compañera de Morena Salma Luévano Nos comentan que Don Gabriel debería estar consciente de que será muy complicado competir por la presidencia pues sus números en las encuestas lo ubican muy abajo Sin embargo nos hacen ver que Cuadri es uno de los muchos aspirantes que sin tener futuro en la elección de la candidatura a la presidencia le está apostando al 3 de 3 es decir o son candidatos presidenciales o son miembros del próximo gabinete o ya de Pernis se ven como legisladores en 2024 cualquiera de los 3 de 3 huesos le vienen bien Desempolvan la Torre Azul Nos platican que la Torre Azul ubicada en Paseo de la Reforma e Insurgentes y que fue emblema del PAN volverá a ser utilizada una parte del inmueble que al parecer estaba abandonado pues sus entradas están selladas con alambre de púas será abierto el edificio de 88 millones de pesos que adquirieron los albiazules en el 2002 tras ganar la elección presidencial de 2000 pero que tuvieron que rentar con la victoria de Morena será la sede del comité organizador del proceso para elegir al candidato o candidata del Frente Amplio por México Nos comentan que antes de que ocupen las oficinas los miembros del comité por precaución deberían de contratar los servicios de un exterminador de plagas no sea que después de tanto tiempo abandonado el edificio vaya a haber algunos mapaches viviendo ahí trascendió que se publica en el periódico Milene trascendió que a regañadientes y después de innumerables convocatorias fallidas el subsecretario de salud Hugo López-Gatell prevé asistir la próxima semana a reunión de trabajo con la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados para explicar la eliminación de 35 normas oficiales mexicanas destinadas a la atención de pacientes con cáncer cerviculturino de mama y de próstata diabetes osteoporosis e infecciones de transmisión sexual entre otras a menos por supuesto que el funcionario o los legisladores de Morena aplacen o suspendan de nuevo el encuentro con cuestiones de agenda trascendió que el próximo jueves Andrés Manuel López Obrador está citando otra vez a los gobernadores de Morena y sus aliados para tener una reunión en Palacio Nacional y cerrar filas en torno a la 4T y al proyecto de sucesión que ya arrancó tanto en casa como en la oposición sobre todo ahora que la desbandada en el PRI y el reacomodo de prospectos para la candidatura a presidencia en el PAN han modificado el panorama trascendió que Marcelo Ebrard seguirá apoyando a las comunidades mexicanas en Estados Unidos frente a la entrada en vigor de la ley migratoria SB 1718 de Florida el exsecretario de Relaciones Exteriores y su equipo ubicarán casos de con nacionales afectados por estas normas lanzada por el gobernador republicano Ron DeSantis los asesorarán y los contactarán con una red de aliados para estos temas en territorio estadounidense trascendió que en cuanto a las cuentas alegres de los viáticos de los gallos morenistas a pesar de las denuncias del equipo marcelista Ricardo Monreal Avila y sus representantes ante el CEN de su partido solo entregaron el informe de gastos de las dos primeras semanas sin reclamos por el exceso de espectaculares bardas y otro tipo de campañas de difusión de las demás corcholatas por cierto el senador con licencia se subió a la tradición de la combi de Gabriel Cuadri otra baja rumba 2024 por registro de violencia y como antes lo hizo Gerardo Fernández Noroña presentó su monrineta bueno el caballito que se publica en el periódico El Universal piden mano dura contra talamontes en Tlalpan nos cuentan que se están intensificando las acciones coordinadas entre los tres niveles de gobierno para ir contra los talamontes que operan en los límites de la ciudad de México en Tlalpan con el estado de Morelos por ello se realizó una junta de coordinación entre representantes de ambas entidades de la Guardia Nacional y del gobierno morelense donde estuvieron el secretario de gobierno Ricardo Ruiz y la alcaldesa de Tlalpan Alfa González sin embargo y aún cuando se han desmantelado algunas aserraderos clandestinos los ejidatarios piden que no se baje la guardia y sigan las acciones pues las denuncias de la tala ilegal no es reciente sino que se ha venido acumulando con los años hay celeridad para dar resultados ante un problema añejo se queda Erick Sevilla en el PRI de Ledomex como le adelantamos en este espacio nos confirman que se mantendrá como presidente del PRI en el Estado de México Erick Sevilla aún con la derrota electoral del 4 de junio cuando la candidata de Morena partido verde PT Delfina Gómez les arrebató la gubernatura Don Erick tiene el visto bueno nos aseguran del primer PRI en el Estado de México y con ello se quedará al frente para los trabajos del próximo proceso electoral en el que se renovarán las presidencias municipales y diputaciones locales nos aseguran que en estos momentos de turbulencia dentro del tricolor en la entidad buscarán trabajar de la mano con su dirigente nacional Alejandro Moreno en el PRI mexicense más que lamentarse se pusieron a trabajar para el próximo año y en el PRD tras descalabro se renuevan nos cuentan que después de una desastrosa elección del 4 de junio la peor de su historia el PRD o lo que queda de él como opinan muchos designó a Agustín Barrera como su dirigente en el Estado de México y se prepara para los comisiones de 2024 nos dicen que los dirigentes del Sol Azteca analizarán si se mantiene en la coalición con el PRI y PAN o participan solos en los próximos procesos electorales en lo que además de estar en juego la presidencia en la entidad mexiquense se renovarán los 125 ayuntamientos y el Congreso local las voces locales preguntaban por ir solos en las contiendas pasadas pero las nacionales optaron por ir en coalición ¿les harán caso ahora o estarán resignados a la extinción? Sacapuntas que se publica en el Heraldo de México ¿Candidata ciudadana? nos hacen saber que en el Frente Amplio por México que conforman los partidos PAN, PRI y PRD alistan que la senadora Xochitl Galvez tan activa en las últimas semanas en la calle y en las redes sociales se registre para participar en el proceso interno en el que se elija al candidato o candidata presidencial de la oposición para 2024 como aspirante ciudadana esto debido a que no es militante del Partido Acción Nacional Coqueteo nos dicen que ya comenzaron los coqueteos de todas partes dirigidos a los cuatro senadores que renunciaron al PRI Morena MC y hasta el PES lanzaron el guiño a Miguel Ángel Osorio Chong para que su nuevo grupo Congruencia por México se una a una especie de alianza legislativa política lista para empezar quien ya comenzó a revisar pendientes y encargos es Alicia Bárcena será la nueva titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y ayer se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador quien ya le hizo encargos específicos solo hay que esperar que el Congreso la ratifique Control y Seguimiento El buen oficio y el conocimiento político de la Ciudad de México le han permitido al jefe de gobierno Martí Batres poder avanzar en sus tareas en la entidad nos dicen que poco a poco ha tomado el ritmo para mantener la gobernabilidad en la entidad y dar seguimiento a los programas y obras de Claudia Schenbaum Mujeres al Tribunal Electoral La Suprema Corte de Justicia de la Nación que preside la ministra Norma Piña seleccionó a seis mujeres aspirantes al cargo de magistradas de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Participarán en la siguiente fase para integrar la terna que el máximo tribunal enviará al Senado próximamente Kiosco que se publica en el periódico El Universal Alcalde de Ensenada saca el cobre contra Regidora Como dicen que el pez por su boca muere nos cuentan que en Baja California así le pasó al alcalde de Ensenada Armando Ayala Robles de Morena quien enfrenta una acusación de violencia política en razón de género en contra de la regidora Brenda Valenzuela Tortoledo del PAN Relatan que hace unos meses en una acalorada discusión de Cabildo para aprobar mayor gasto Doña Brenda se negó a apoyar la petición y ante la falta de argumentos Don Armando le recomendó hacer el amor para estar de buen humor por lo que la regidora interpuso la denuncia ante el Tribunal Electoral Estatal el cual dejó al alcalde resolver la acusación y ya tuvo que intervenir un tribunal en Guadalajara para ordenar que la institución se hiciera cargo vaya lío Senadores Pantazopilotes Desde Jalisco nos cuentan que la ausencia pública del senador emesista Clemente Castañeda o el flich por motivos de salud fue aprovechada por sus adversarios para esparcir el rumor de que se había bajado de la carrera para obtener la candidatura de Movimiento Ciudadano al gobierno del estado sin embargo no relatan no contaban con que Don Clemente explicó en redes sociales que se recupera de una cirugía en las cervicales que aprovechó su amistad con el gobernador Enrique Alfaro también de MC para que le hiciera un paro publicando en sus redes sociales una foto visitándolo en el hospital y disipar rumores bien dicen que al mal tiempo buena cara Maldición en ayuntamiento donde urge una limpia en Hidalgo nos comentan es en el municipio de Tasquillo pues van por su cuarta alcaldesa en tres años y algunos ya dicen que hay maldición nos recuerdan que en 2021 unos meses después de ganar la elección la alcaldesa electa María de Jesús Chávez del PRI murió por COVID-19 y en su lugar se quedó María Isabel Guerrero Trejo del PRI quien falleció en abril pasado debido a un paro respiratorio un mes después se nombró a Humberto Fuentes Portillo del PRI quien apenas iba acomodándose en la silla cuando hace unos días fue destituido porque su nombramiento vulneró el principio de paridad de género en su lugar fue nombrada Estela Martínez San Juan quien ya tomó protesta y por las dudas hay cadena de oración en el municipio para que esta vez se logre un poco de estabilidad Amén Confidencial que se publica en el periódico El Financiero Fuego amigo contra Xochitl Apenas el 30 de junio el ex senador panista Jorge Luis Preciado se apuntó para la candidatura del Frente Amplio Opositor pues por alguna razón se vio con posibilidades pero ayer se lanzó contra Xochitl Galvez a quien se refirió como producto del dedazo de la dirigencia y los empresarios agregó que él se tiene que enfrentar contra el presidente que ya le va a empezar a hacer publicidad gratuita porque quiere que sea ella y me tengo que enfrentar a los empresarios que le van a hacer publicidad pagada porque también quieren que sea ella pese a ello aseguró que no se va a bajar y no se va a rajar no pues suerte optimismo desbordado contagiado quizá por el ánimo del priista Enrique de la Madrid otro suspirante que advirtió se mantiene en la contienda por la candidatura presidencial de la oposición es el periodista Silvano Orioles a través de un video desde su tierra natal Caracuacaracuaro Michoacán el ex gobernador aseguró que nació en la pobreza extrema que a los 11 años aprendió a leer y a los 16 acabó la primaria se dijo ejemplo de que si se puede salir adelante el que despache en Palacio Nacional me entregará la banda presidencial póngale el emoji que usted quiera fiscalización de la no pre-campaña en la conferencia de Marcelo Ebrard ayer estuvieron representantes de Morena que nos dicen son parte del cuerpo fiscalizador tal vez de tanto reclamo del aspirante querían comprobar que él mismo estaba cumpliendo con la austeridad que tanto pide se habrán topado con un salón normal en el que ni pantallas había después del mensaje por la tarde el ex canciller volvió a hacer público sus gastos señalando que durante la segunda semana de giras solo gastó 104 mil 530 pesos Ricardo Monreal también expuso sus gastos le toca a los demás se inflan los partidos intensa y acelerada es la tarea que ha iniciado el PRI y Morena en sus jornadas nacionales de afiliación con gran facilidad dan la bienvenida a los nuevos militantes en ambos partidos se trata de fortalecer la presencia del partido en todo el territorio nacional porque somos un partido incluyente que siempre tendrá abiertas las puertas para quienes quieran argumentó el coordinador nacional de afiliación y registro del partido del PRI José Luis Villalobos entre los meses de julio y diciembre de este año Morena buscará credencializar a 500 mil defensores de la 4T y a principios de 2024 a 500 mil más es el reto del líder morenista Mario Delgado solo esperamos que no resulten padrones inflados como militantes falsos como ya ha sucedido en los partidos Bárcena cautelosa ante salida de De La Fuente tras su encuentro con el presidente Alicia Bárcena nombrada nueva canciller y quien espera su ratificación por parte del Senado omitió pronunciarse por la eventual salida de Juan Ramón De La Fuente del gobierno quien anunció que dejará de representar a México ante la ONU para regresar a la UNAM aunque se le cuestionó cómo complicaría su gestión al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores se limitó a decir que admira su trayectoria El tema del espectro en la reunión del T-MEC Uno de los temas de mayor relevancia en la Tercer Comisión de Libre Comercio los próximos 6 y 7 de julio en Cancún es el de telecomunicaciones Catherine Tai representante del Comercio de Estados Unidos y Mary Ant Ministra de Comercio Internacional y Exportaciones de Canadá se reunirán con la Secretaría de Economía de México Raquel Buenrostro para externarle su interés por fomentar un mercado de telecomunicaciones próspero y competitivo Estados Unidos y Canadá han manifestado su preocupación en el tema y consideran que a pesar de los compromisos del gobierno el panorama competitivo en México en ese sector se ha vuelto más concentrado aseguran que esta concentración es exacerbada por el costo del espectro que distorsiona el mercado y favorece solo a un actor preponderante resulta crucial dicen que México tome medidas para promover la competencia en beneficio de los exportadores estadounidenses los consumidores mexicanos y para cumplir con sus obligaciones en el marco del T-MEC veremos estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Guedarromán correspondiente al martes 4 de julio de 2023 tenga usted un excelente día lo invito a que también escuche el audiosíntesis en las plataformas de Telegram Facebook Instagram Spotify Amazon Music Player FM iHard Duerio Audacity Ghana y Deezer saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castillo y dee me m ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!